No sé para qué volviste, si ya empecé a olvidar No sé si ya no sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, si ya empecé a recordar La tarde se ha puesto triste, yo prefiero dejar ¿Para qué vamos a hablar? No te gustas, ya no existen No sé para qué volviste, si ya empecé a recordar La primera me da saber que al final de este amor ya no queda nada No sé para qué volviste, si ya empecé a recordar No sé para qué volviste, si ya empecé a recordar No sé para qué volviste, si ya empecé a recordar No sé para qué volviste, si ya empecé a recordar No sé para qué volviste, si ya empecé a recordar No sé para qué volviste, si ya empecé a recordar No sé, hoy he venido buscando, llorando, llorando, también lo invitaba de vos. Y me amará, saberme admirar, que amor ya no queda en nada, pero sobre una pobre canción, la duerta de mi guitarra, y hace rato que me extraña, que se va para olvidar. Luis Álvarez, gracias por la entrega de certificado, de participación de las clases de técnica vocal, Roy. Sé tú, marica, donde tú quieras. Estoy un poco como asombrado, no un poco, no muchísimo, estoy culo de asombrado con lo que acabo de ver, escuchar, sentir. Cuando Carolina cantó y cuando tocaste la guitarra, son grandes, tremendamente grandes, iba a decir una palabra que no puedo decir, son grandes, y por eso tomé la decisión de entrevista. Vamos, pues. Bueno, primero que todo, felicitaciones. Segundo, como personas tan jóvenes deciden que la música es algo que les mueve el alma. La verdad es, la verdad es que la música es el medio para escaparse de una realidad que cada vez está más fundida. Sí. La música rebellece la vida, y se le da sentido a lo que realmente nosotros estamos buscando. Pues yo trato de buscar el sentido de la vida. Maravilloso, maravilloso. Yo voy por el mismo hilo. No sé, yo siento que cuando canto o escucho la primera canción, me transporto, simplemente como que desaparezco de mi entorno, me concentro en el momento, me relajo y es increíble. Pregunta un poco incómoda, ¿va? Sí. ¿Te noté respirar profundamente al inicio? Sí. ¿Por qué? Tenía el corazón a mí. Exacto. Porque nunca me había presentado, y yo intentaba ver a las personas, pero la luz como que me impactaba de frente, y no podía ver a las personas, y eso me angustiaba, y yo no veo. Pero tú sabes que tienes un gran talento, ¿por qué aún así estabas nerviosa? Porque nunca lo había hecho en el auditorio. Bien. Me dio muy nada. ¿Estabas nervioso un poquito? ¿Por qué? No, porque el escenario por mucho tiempo que lleves, o por poco tiempo que lleves, el escenario siempre tiene su... Exacto. He escuchado varias entrevistas a músicos muy reconocidos, y dicen exactamente eso, que no importa cuánto tiempo uno pase en escenarios, y con 40 mil, 200 mil, 300 mil personas o giras, siempre habrá nervios. Ahora, ¿cómo estás? ¿Qué pasó con esos nervios? No, estoy nerviosa, acá me estoy gelada. No, pues, no, apenas, hace dos minutos terminé de cantar. Ajá. ¿Y tú? No, pues, yo sí estoy muy feliz, porque salió, se le puso la voz plana. Salió muy bonito. Preséntate, ¿dónde te pueden seguir, y cómo pueden conocer de voz? Yo soy Robin Criollo, me pueden seguir en Facebook como Rob, soy cantautor. ¿Cómo qué? ¿Como Rob? Rob. Rob. Bien. Soy cantautor, ahorita estamos a cantar una canción de mi composición. Sí. ¿Qué pueden seguir? ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. Te agradezco en el corazón esta entrevista. ¿Tú? Yo soy Carolina. ¿Carolina qué? Carolina Grisales. Ajá. En Instagram estoy como Karo G. Vásquez. Ajá. Y tengo 21 años también. ¿Algo más? Todo. En Instagram, y aparte de eso, ¿dónde te siguen? En Facebook, pues, no, solo tengo Facebook normal, Carolina Grisales. Ajá, ¿por qué no han abierto un canal en YouTube? No entiendo. Es la primera vez que tocamos en vivo. Sí, es la primera vez. Pues, entonces, que esta entrevista sirva como una oportunidad para que mañana empiecen a transmitir en vivo desde YouTube. Cuando tengan un break de clases, lo que sea. ¿Vale? Ahora, los invito a que entren a www.radionopayola.internationalpayola con y de yuca. ¿Saben qué es la payola? Sí. ¿Qué es? El pago personal. Exacto. O sea, la mayor hipocresía en la música. Total. Y la herramienta que distorsiona el mercado de una forma brutal. ¿Sabías, Karo? No, no tengo ni idea. Bueno, entonces, Nopayola lo que trata al máximo es promover música que no suena en emisoras, que no suena en radio, que no suena en televisión, ni en revistas, ni nada. ¿Ah? Tenemos mezclas, así que no es una biblioteca musical como Spotify, ni Deezer, ni nada de esas cosas, sino que tú te sorprendes porque no sabes qué canción sigue. Y tenemos géneros como soul, acid jazz, rhythm and blues, funk, un poquito de soul house, flamenco, bueno, tantísimas cosas. Así que los invito a entrar. Dale. No solamente en www.radionopayola.international, sino Instagram, arroba nopayolaradio, Facebook, donde tenemos 3.000 seguidores, el canal de YouTube, Spreaker, que es nuestro streaming público, Soundcloud, que también es otro streaming, y tenemos una revista en Flipboard, así que bienvenidos siempre. Espero poder hacer más videos con ustedes. ¿Vale? ¿Seguro lo hacen? Bueno. Chicos, un abrazo y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao.